En México, el 63% de las mujeres de 15 años y más han padecido algún tipo de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona, según siempre es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En Yucatán, la cifra es aún mayor por 64 de cada 100 mujeres de 15 años y más han declarado haber sido víctimas de violencia durante su vida. Según el censo, las mujeres yucatecas señalaron haber experimentado, al menos en una ocasión, violencia emocional, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como discriminación laboral. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el INEGI informó que de acuerdo al censo del 2011, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo y han sido agredidas por su actual o su última pareja a lo largo de su relación. Entre octubre del 2010 y octubre del 2011, aproximadamente 9.8 millones de mujeres de 15 años fueron agredidas física, sexual o emocionalmente por su actual o su anterior pareja, esposo o novio, lo que representa el 24.7% de las mujeres que tienen o tuvieron una relación de pareja. Según el informe, 32% de las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja. De octubre del 2010 a octubre del 2011, una quinta parte de las mujeres de 15 y 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja. Entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años fueron asesinadas siete mujeres diariamente en todo el país, mientras que entre 2001 y 2006 era de 3.5. El Estado de México es la entidad donde ocurrió el mayor número de homicidios de mujeres. En 2015 se registraron 406 casos y representan el 17% de los homicidios totales a nivel nacional. Con imágenes de Francisco Baeza y Liliana Hernández, Notivision.